¡Eso! ¡La iguana se va en el pisto, mijo! En el pisto, por eso, pues báilar en el pisto, ¿dónde se baila la iguana? Pues ahí está, mijo, entonces, ¿por qué no te baila? Señor DJ, DJ, ¿qué música bailan acá? A ver, ponle la niña del teléfono. ¡Ponle, manito! ¡Vamos con los saludos! ¡Vaya para el pisto, podés, novedazos! ¡Tipulú! ¡Ven, Codá, Oaxaca, Music! ¡Eso! ¡Echale, fripo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Señores! ¡Regálenme fuerte el aplauso para ellos! ¿Vas a bailar con él? Prometo Señores, el aplauso para ellos ¡Para ellos el aplauso! Para ellos el aplauso Levanten su mano ¿Le quieren ganar a ellos o no? ¡Sí! DJ, tendrás una así de sexy Esta es así la ¡Multa ropa! ¿Cómo se matan? ¿Cómo se matan? ¡Multa ropa! ¡Multa ropa! ¡Multa ropa! ¡Sí que no, pero sé que mi huevo le corre por la mente! ¡Ay, generación! ¡Ay, ay, ay! ¿Mano vino tu mamá y tu papá? ¡Estoy tranqui! ¡Qué bueno que ni vinieron, wey! ¿Quién te preguntó también a ti, güey? En el gordito, en el gordito ¡Mijo! ¿Te quieres llevar el premio tú o lo repartes? ¡Nosotros, no! ¡Cabrón! ¿No les quieren dar algo? ¡No! Bueno, ya paro, levanten su mano Levanten, bueno Adiós, adiós No pueden pasar a retirar Es que no les quiere dar No les quiere dar Espérame, espérame, espérame ¿Lo que lo saca? Mijo, ¿qué vas a hacer con estos 200 baros? ¡Para mi cerveza! ¡Chacurrito, ¿qué vas a hacer con estos 200 baros? Espérate, mijo, no te andes peleando con nadie Estás viendo que está igual que nosotros dos Mira, mira Así comienzas Mira, así pasas y así terminas Mijo, ¿qué vas a hacer con estos 200 baros? ¿Amigo, aguardiente? ¿Vas a aguardiente? ¡Pégaleme fuerte el aplauso! Yo no les dije, ¿eh? Fuerte el aplauso para ellos ¡Aguánteme, chaparro! ¡Aguánteme! ¡200! ¿Quién baro? ¡50 y 50! ¡Chaparro! ¡Ay, desgraciado! Otro 100 baros ¿Te gustan los niños, verdad? ¡Chaparro! No se los vayas a dar a tu mamá Va a comprar pura chingadera que no sirve Arroz, frijol y todo esto ¡Vamos, mijo! Esto es de parte del gordo aquel Bigotes de rata cusca Mira, estos son de parte del rancho Los guayabos ¡Déganme fuerte el aplauso para los dos señores, por favor! ¡Fuerte el aplauso! Mira, con esos 100 baros No te vayas a comprar cerveza ni alcohol, mijo Cómprate una coca bien dulce Y después vamos a tener diabetes, ¿eh? ¡Órale, chicos! Pueden pasar a su lugar, señores Señores, chaparros, mijos ¡Señores! Ya, se acabó Y gracias